De Jesús, los dientes de Jesús, podemos ver las motos, los botazos, y acá estamos con Henry Valdés. Henry, Dios te bendiga por tu obra. No, no, es un proceso de que Dios nos llamó a evangelizar, entonces por el tiempo, empezamos un día con locos a través de las motos, a empezar a evangelizar a la gente, y a dar un mensaje de esperanza y de vida para la gente. Ya llevamos dos años en este recorrer, nuestro lema es que rodamos con un propósito y el cielo es la meta. Y en este tipo de eventos, en este tipo de eventos, pues la idea es poder llegar y acompañar a las empresas, acompañar a la gente que nos lleve a hacer la imagen allá, a la parte, a la parte, y poder realizar la construcción de eso para llegar a la gente, y que la gente pueda conocer el empleo activo de un presupuesto que murió en la cruz, y el reciclatorio, y hoy está llamando la puerta del corazón de las personas que murió en la cruz. Bueno, ¿cómo operan ustedes? Se montan en las motos, acá los vemos con Camila y de Egipto. Este es el logo, este es el logo de Inquinetes por Jesús. Yo estoy sorprendido con esto, yo agradezco mucho que estén acá, pero bueno, ¿cuén las motos y a qué hora salen, qué días, hoy estamos a qué año, qué estamos haciendo? Tranquilo, ¿no? Nosotros somos un grupo de multimarcas, de Harley Davidson, de la moto más pequeña, de la moto más grande, todos los similares. ¿Qué es la función? Nosotros trabajamos todos los jueves, salimos a dar cuenta de que en Bogotá, o ayer en Bogotá, se va a llegar una esa esperanza. Los días miércoles tenemos la reunión en nuestra iglesia, siete de la noche, los domingos tenemos nuestra reunión en la iglesia, diez de la mañana. Pero como digo, lo más importante es poder salir y evangelizar a la gente, de que la gente, como dices tú, estoy impactado con ver la imagen, la gente siempre ve lo externo. Pero cuando la gente dice, no, esto más de expresa pinta de loco, ¿qué película van a contar? Sí, sí, sí. Pero cuando la gente ve el mensaje que estamos dando, nuestro mensaje de amor, de paz y de esperanza, dicen ustedes, sí, no, 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 no. ¿Qué mensaje le damos? ¿Qué mensaje quiere Dios el Espíritu Santo hoy para nosotros? Pues, estamos aquí en Mundial de Tornillos, yo me privilegio de compartir con ellos, hoy 23 de abril de 2017, pues, la Biblia lo dice, mientras que haya vida y esperanza. 22, 22. 22 de abril de 2017. La Biblia dice que mientras haya vida y esperanza, y pues, mientras que tú tengas algo de vida en tu corazón, no pierdas la esperanza de que puedes abrir la puerta de Jesús a tu vida, cambiar tu historia, Él te puede sacar de la droga, del alcohol, del sexo ilícito, de un hogar dividido, lo puedes restaurar. Bueno, de cualquier límite que la persona esté viviendo, es tener claro que solamente es volver a empezar la historia. En el Salmo 138 dice que Dios va a cumplir a su propósito contigo, y Él nos cuida porque somos la obra de su madre. Esta es la función, Dios tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito contigo. Solamente dígale, Dios, cuál es tu propósito conmigo. A los niños, hoy estamos en la Biblia. Hoy, este mes de abril, cayó semana santa. ¿Qué mensaje a los tornilleritos? A los niños de 7 años, dígete a ellos cómo se le hablaban. Dice, dice la Biblia, Jesús lo decía, dejen que los niños vengan a mí, porque los jales es el reino de los cielos. Hoy a los niños los invito a que en su inocencia, solamente es obedecer a sus padres, tomar el buen ejemplo y mirar que siempre Jesús, cuando fue niño, fue obediente a sus padres y fue creciendo en sabiduría. Por tanto, los niños tienen que enfocarse en su estudio, no en lo que nos da el mundo, los amigos, en alcohol, las drogas, sino solamente nos da la dirección de enamorarse del estudio, de una carrera que sea el futuro para ellos. Pero hoy, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, la vida. La bendición, la bendición, la verdad es por todo.